Ser una persona pública no es fácil, ser una persona famosa no es fácil, pero a nosotros que estamos aquí sentados nos encanta la fama, nos encanta la popularidad, nos encanta pues que todo el mundo nos vea y nos encantan los flashes, la televisión y todo lo demás. Pero como nadie es pepita de oro para gustarle a todo el mundo, el gran problema es cuando te vas a la calle y de repente encuentras a personas que te conoces y te vieron dentro de algún programa o reality donde estuviste y te comienzan a decir de cosas. A Daniela Navarro le dijeron de cosas también. Espero que todos en casa estén súper bien, el día de hoy es sábado. Sábado de locura, sábado de ternura, sábado de amor. Algunas personas dicen Rodolfo, lo que pasa es que tú estuviste enfermo y pues es porque seguramente te dio el COVID o te dio el C19 y por ese motivo tu voz está así pero ya se va a ir arreglando. Yo quiero que se arregle, porque yo quiero que se arregle porque quiero venir a decir las cosas como me gustan dentro del programa. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esa plataforma a suscribirse a mis canales adicionales que son. Rodolfo del Prado, amor. Rodolfo del Prado, TV con fuego. Y Rodolfo del Prado, el hijo del rey sin censura. Este último, ya saben, es el canal principal. Ahí no saben lo que me acabo de enterar y pues yo quería comentarlo con el público. Claro, la harapienta. Sí, la misma que viste y calza. Ella se fue al supermercado a hacer compras y se encontró con su pesadilla y obviamente parece que está haciendo yoga, la pobrecita. Y nosotros nos preguntamos, pues cuéntanos, ¿dónde estás haciendo el yoga? También quiero decirle al público, obviamente que su comentario importa. No solamente el comentario, sino también importa el like. El día de hoy hablamos, obviamente, claro y fuerte. La otra parece que tiene necesidad económica. No tiene plata, se está muriendo de hambre. ¿Qué has hecho con el dinero, mi amor? Que ganaste la casa de los arrapastrosos a raíz de tu participación. Y cuéntamelo todo. Acá yo quiero saber qué cosa está pasando. Ahora ella dice que está en contra de los haters, ¿no? Y porque nosotros somos críticos. O sea, nosotros criticamos el mundo del espectáculo. Nosotros no somos haters. Somos solamente críticos de críticos. Vamos a cambiar el tono de la música, pero no el de la información. Ya saben, cualquier donativo que ustedes quieran hacer, lo pueden hacer por medio de mi PayPal. Y también, obviamente, el comentario del público importa. No solamente el comentario, sino también importa el like. Así que comiencen a colocarlo ahí, chicos. ¡Ay, qué horror! Yo no sé, veo cuándo poder estar más tranquilo. Y, obviamente, puedes comentar con todos ustedes las cosas que me encanta comentar dentro del programa. Pero vamos a empezar el programa. Les voy a contar todo el chisme completo para que no les quede ningún tipo de duda. Y empezamos el día de hoy. Hoy es sábado. Así que todos contentos, felices, comiendo perdices, comiencen a disfrutar con la de la familia. Hace un par de días, Anila Navarro estuvo en el supermercado haciendo compras. Sí. Y parece, según lo que ella relató dentro de su Instagram, ella estuvo haciendo compras y no estuvo sola. Parece que estuvo con el maridazo. Sí, claro. El que tiene pinta de que se ha escapado de algún centro de reclusión y que hasta el día de hoy no mejora su imagen. Yo no entiendo. Ahora pinta. ¿No le puedes aconsejar a tu marido de que se vista mejor, de que se afeite, de que se lave la cabeza, de que tenga una imagen en la cual se pueda ver mucho más limpio y no como un hombre prácticamente sucio? Ese es el consejo que yo te hago y es lo que yo te estoy preguntando dentro de mi programa. Porque sí, lo que me queda claro, creo yo, desde aquí, que sí sabes quién soy yo, ¿no? Igual me voy a presentar para ti, mi querida amiga. Mi nombre es Rodolfo del Prado y soy el hijo del rey sin censura y en algún momento te apoyé dentro de tu participación dentro de la casa de los zarrapastros. Según lo que cuentan las malas lenguas, Daniela Navarro estaba buscando cosas para la semana en el supermercado. Y yo me imagino que ella estaba buscando dentro de los pasillos del supermercado dos por el precio de uno. Claro, porque ahorro es progreso y nosotros también nos vamos a seguir acá fingidos. No, 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 no. Ah, cuando nosotros nos hemos ido al mercado. O cuando nos hemos ido al supermercado, también hemos buscado dos por el precio de uno. No, a veces vamos y vemos una tacita así bien bonita y nosotros decimos, ay, pero qué linda que está. ¿Cuánto está? Ah, te cuesta 10 dólares. Ay, muy caro. Caminas cuadra más abajo y de repente encuentras una así bañada en oro, plata, bronce. En fantasía, obviamente está. No, dices, ¿cuánto está? Dos por el precio de uno. Ahí agarran la tarjeta de crédito y comienzas a comprar una docena para tener el juego completo. Para cuando llegue la familia, obviamente todo el mundo piensa que eres adinerado y que tienes mucha plata. Cuando en el fondo eres una pobre y triste muerta de hambre. Ay, dímelo a mí si no lo sabré. Si acá nosotros hacemos eso. Ay, santo Dios, pero en fin. Desde la salida de ella de la casa de los arrapastrosos, aparentemente lo que más ha brillado dentro de su vida son las oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Oportunidades de chamba. Oportunidades de trabajo. Pero no solamente en el caso de ella, sino también aparentemente en el caso de él. A él nadie, según lo que dicen, lo quiere contratar. A pesar de que se ha especulado por medio de un periodista, que sería muy interesante verlos a estos personajes en una telenovela con Ivo Montero. Hice un programa hace un par de días atrás. ¿Qué fue lo que pasó en el supermercado? Ay, aquí hay que contarlo al público, porque el público tiene que saber qué fue lo que sucedió de la boca de ella misma. Mientras ellos estaban comprando, ellos se encontraron con otra verdulera. Aparentemente una señora que estaba haciendo compras y la vio a Daniela Navarro y parece que no la vio con buenos ojos. Y esa señora tiene que haber sido del fans club de Rodolfo del Prado. Sí, que es manejado por Rachel Villa Gómez. Y dijo, ay no, si Rodolfo del Prado le dice sus verdades a esta bata clara, Entonces yo también tengo que decirle sus verdades aquí, face to face, porque la tengo al frente. ¿Qué cosa fue lo que le dijo esta mujer a nuestra querida y amada Arapienta de corazón azul? Ahorita le voy a comentar. La señora los miró. Y todos nos preguntamos cómo la habrá mirado la señora. Yo me imagino que tiene que haber sido esas viejas que tienen plata y que se creen la última chupada del mango y que no tienen nada que hacer y que están viendo el programa de la casa de los rosarrapastrosos y no se pierde ningún capítulo. Y seguramente la vieja estaba así. Hay papel higiénico, hay que rego este papel higiénico. Cuando de repente, a lo colorida, Juan voltea. Y la ve a la Arapienta con el mangonazo del otro ahí. Y dijo, ay Dios mío, sorry con excuse me. No pensé encontrarme a estas dos lacras aquí en el supermercado. Entonces los miró a los dos juntos y lo primero que tiene que haber pensado la señora, esta es el hambre y la necesidad. Ay, claro que sí. Entonces, la señora la miró y le dijo, mirenlos, los dos están juntos. Nadie daba un peso por ustedes dos. Eso fue lo que dijo Daniela Navarro más o menos textualmente, lo que dijo dentro de su live, dentro de su transmisión en Instagram. Ay, entonces yo me comienzo a pensar aquí, ¿no? Como la otra se ha hecho mala fama, Daniela Navarro se ha hecho mala fama, y lo sabemos. Entonces, pues, según lo que ella cuenta dentro de live, ella fue bien diplomática. Y le dijo, sí, señora, estamos juntos haciendo mercado o haciendo supermercado, como lo quieran ustedes llamar. Ustedes colóquenle el calificativo que se le dé la gala. Al final, viene a ser lo mismo, ¿no? Mercado, supermercado, aunque aquí en el Perú, déjeme decirle, decir mercado es como la gente, naca, hello. Ay, me voy al mercado. Ay, sí, qué horror. En cambio, si es, ay, me voy al supermarcador, suena como hello, baby, ¿no? La cuestión está que ella fue muy diplomática. Y yo me pongo a pensar y digo yo, ¿no? ¿Por qué motivo no te pusiste lisa y atrevida? Mira, ay, ya sé, ya. Has aprendido de tus errores. Ay, sí. ¿Ha aprendido de tus errores? O de repente, quién sabe, está viendo los episodios de La Rosa de Guadalupe y le ha hecho algún tipo de efecto. Ay, claro que sí. Es como yo aquí abajo, ¿no? No tengo el ventilador, pero tengo este aparato. El público se pregunta, Rolfo, ¿qué es este aparato? ¿Cómo aquí está haciendo frío? ¿A quién está haciendo frío? Este es un aparato que compré, que me dijeron, mira, esto te va a dar, te va a calentar las patas. Eso es lo que le dije la vez pasada al público, ¿no? Le voy a mostrar qué cosa me calienta las piernas, porque hace mucho frío aquí. Y es esto, miren. Acá abajo tiene un dispositivo que me achucas aquí y se prende. Y tiene tres focos que dan, generan calor. Y esto es lo que me está generando a mí calor. Me imagino que la otra, seguramente que está viendo el episodio de La Rosa de Guadalupe y está con el ventilador las 24 horas del día. Y por ese motivo ha cambiado. Ay, ¿qué ha pasado contigo? Cuéntanos todo, Daniela Navarro. Me gustaría saber, me gustaría saber por qué motivo no le contestaste a la señora como normalmente sueles contestar. No que tú eres así, pero ella no le quiso contestar. ¿Qué es lo que sucede dentro de la plataforma de Instagram de esta mujer? Ay, está pasando problemas económicos, creo yo. Sí, desde que la obra de teatro, que era el 4 de septiembre, donde se llamaban Descarados, creo, ¿no? No se estrenó, ella no sabe qué hacer. Aparentemente le está faltando el dinero. Tanto así que en su plataforma de Instagram, con el pretexto de que nosotros los comunicadores somos los haters y estamos viendo gratis lo que ella hace y la estamos criticando, ahora ella quiere cobrar 4.99 por suscripción, por ver qué cosa es lo que ella está haciendo dentro de su plataforma digital. No se supone que eres un artista. No se supone que tienes, ¿cuánto? 14 años de trayectoria, según lo que le dijiste a Yolanda Andrade cuando te enfrentaste dentro del set de la casa de los arrapastrosos y que eres una mujer reconocida dentro del medio y aparentemente pues caminas por la calle como sin seguridad, sin nadie. La gente te ve en el supermercado, te comienza a ningunear. Mira la mala fama que te has hecho, mi amor. Que ahora pues está desesperada por buscar cosas económicas para llevarte el bitute a la coca, a la boquita. ¡Ay, pobrecita! Y estamos en tiempo de ahorro y eso está bien, pero no que ella que es famosa, que es muy rica, muy adinerada y no sé qué. ¡Ay, santo Dios! Entonces, ¿qué está haciendo? Todas las personas que quieren apoyarla de acá, somos solidarios. Mira, somos solidarios. Mándele primero el programa. Número uno. Número dos. Ella está vendiendo contenido a 4.99. A ver, Daniela Navarro, te pregunto, ¿no? Y si van dos, puede ser dos por el precio de uno solo. Sí, de repente, quién sabe, podemos hacer un trato, ¿no? Para poder criticarte, porque ahora dice que nosotros, los comunicadores, los haters que te critican y los comunicadores, tenemos que suscribirnos a tu plataforma digital para tener contenido, para sacar cosas a la luz. 4.49 es una miseria, mi amor. Entonces, pues, hubieras cobrado más caro. O sea, siendo tú supuestamente una estrella, ¿no? 4.99 para ti es una miseria. Para mí es un montón de plata. Pero para ti, que tienes una fama de 14 años de trayectoria, ¡ay mamita! 4.99 para que las puedas mirar dentro de sus redes sociales y ver qué cosa es lo que está haciendo. ¿Qué te vas a perder ahí? ¿Te vas a perder de algo? Puede ser. Pues, si te interesa, suscríbete. Mira, acá te estamos haciendo el cherry gratis. No te vamos a cobrar. Aparentemente, ella está desesperada por dinero y no sabe qué hacer. Entonces, yo te voy a dar un consejo dentro del programa. Tu maridazo que tienes allí y que fue el tercer finalista de la casa de los arrapastrosos, te pregunto, ¿no? ¿Está haciendo algún tipo de aportación económica dentro de la casa? Está apagando la luz, está apagando el agua, está apagando el cable, el internet y todas las cosas que se necesitan para vivir bien económico dentro de un hogar. Porque lo que tú puedes hacer, y ese es un consejo que yo te doy, ¿no? Porque sabemos que en Estados Unidos vivir, tener una propiedad, vivir en una casa no es barato. Lo que puedes hacer, pues, mi amor, es alquílale el cuarto. Por supuesto, alquílale el cuarto, ¿no? No que llegue a la casa y que tenga comida, poto y casa gratis. Alquílale el cuarto. Porque, quién sabe, de repente, él no te está dando ni un dólar. Y ahorita $4.99 para ti, aparentemente es dinero. Dile que te ayude económicamente, porque algo de ahorros debe de tener, pero como se viste y como anda, yo dudo que realmente este hombre pueda tener algún centavo. Y como dice la señora, o como dice las malas lenguas, esta estaba desesperada en el supermercado, buscando todo dos por uno, pues, ¿qué te digo? Se han juntado allí el hambre y la necesidad. Consejo para mi público femenino que me ve dentro del programa. Cuando ustedes se quieran enamorar, enamórense, enamórense, no por lo que ven en un hombre. No, 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 no. Enamórense, ¿saben por qué? Por admiración. Esa es la responsabilidad que los padres que me están viendo dentro de este programa tienen para con los hijos. Enseñarle que el amor viene por admiración, no por un cascarón, porque esta siempre salió, ay, qué guapo que es. A mí me gusta de aquí para acá, porque de aquí para acá no hay promesa, decía ella. Y se tuvo que tragar sus palabras. Entonces, el amor viene por admiración. Cuando viene por admiración, encuentras a un hombre, no por interés, ojo, pestaña y ceja, no confundamos las cosas. Por admiración, encuentras a un hombre exitoso, a un hombre con futuro, a un hombre prometedor, a un hombre que te va a apoyar, a un hombre que te va a dar. No encuentras a un miserable que está allí, que prácticamente está buscando su conveniencia y que está buscando, aparentemente, pues, nacionalizarse estadounidense como sea, para tratar de quedarse en la tierra del tío San, no teniendo dónde caerse muerto, teniendo que vivir a la costilla, bajo las costillas y la sombra de una mujer y quién sabe no pagando absolutamente nada. Ay, 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 ay. En el mercado de las pulgas puedes encontrar también cosas bien baratas, mi amor. ¿Quién sabe? Allí con él, si es que te da un centavo, puedes comprar cosas para casa, para la casa, y si no, ay, qué pena. Qué pena tu vida, ya me está dando pena. Para terminar el episodio del Rolfo del Prado, vayan a su plataforma en Instagram y suscríbanse con ella, porque está en oferta 4.99 Y si es dos por uno Con mucho más razón Ay, que les digo Feliz fin de semana Lindo sábado, disfrútenlo Aquí, seguimos atentos A lo que hacen los famosos Y obviamente, lo que son Exitosos y lo que no lo son Así de fácil Un beso, nos vemos Bye bye